No, esta noche amor no, yo no he pensado en ti, abrí los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Oh mundo, llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo y no soy nada verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día y ese día vendrá. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día y ese día vendrá. No se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día y ese día vendrá. No se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día vendrá. No se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día vendrá. No se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día vendrá. No se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día vendrá.